Y estas son las jubias pegaditas de los Xenis en Perú Vamos Tony Vázquez Y gózalo con el popular popo Así, así Esa señora del frente me dio una mirada Esa señora del frente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, te ve a su cholo Se le ve muy provocativa con su mini falda Se le ve muy provocativa con su mini falda Cuidado, cuidado, tiene su marido Cuidado, cuidado, te tacho la espalda Mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú mentirosa Eres tú por tu falso corazón Me callaste esa mi amor Por eso te digo yo Mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú Ahí Ahí Vamos tíosito Invítenme un draguito de rock Abre la puerta señora Vendrame un draguito de rock Vendrame un draguito de rock Vendrame un draguito de rock En el vino de mi otrito Hasta quedar borrachito Abre la puerta señora Vendrame un draguito de rock Vendrame un draguito de rock Hasta quedar borrachito A bailar mi negra Ven a bailar mi negra querida, ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegra la vida, porque cantando se alegra la vida Ven a bailar mi negra querida, ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegra la vida, porque cantando se alegra la vida Ay, ay, ay Primera palabra, ay, vidita, te quiero mucho Primera palabra, ay, vidita, te quiero mucho Segunda palabra, ay, vidita, te quiero mucho Segunda palabra, ay, vidita, te quiero matrimonio Tercera palabra, ay, vidita, ya no te quiero Y la cuarta palabra, ay, vidita, te quiero el divorcio Y la cuarta palabra, ay, vidita, quiero el divorcio Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, dorándome los plátanos Y con los jenis de Sion Dorándome los plátanos, dorándome los plátanos Dorándome los plátanos, dorándome los plátanos Me traigo esta hermosa cumbia Pa' que la sigan gozando Bailemos hoy con los jenis Estas cumbias pegaditas Dorándome los plátanos, dorándome los plátanos Dorándome los plátanos Dorándome los plátanos, dorándome los plátanos Dorándome los plátanos Ajá ¡A gozar y a bailar! ¡Muy sabrosona! Y ahora sí, con mucho sabor, comenta la Gita y... Y ahora, Idael Torres, con mucho sabor. Tu padre será mi sueño, tu madre será mi sueño, tus hermanos, mis puñaditos. Tu padre será mi sueño, tu madre será mi sueño, tus hermanos, mis puñaditos. ¡Ajá! La larga es la espera, cuando se quiere, pero más larga es la espera, sin saber lo que le espera. La larga es la espera, cuando se quiere, pero más larga es la espera, sin saber lo que le espera. ¡Enamorado de Cali estoy! Tengo amores con las caleñas. ¡Rica como la luna! Cali hermosa, Cali hermosa, como Cali no hay ninguna. La caleña es una diosa romántica como la luna. Rico en ella Huepa, huepa, mía Pero así Rico sabor Y con la siembra El arroz El maíz Y con mi chacrita Yo siempre el arroz Yo siempre el maíz Yo y mis mujeres A mi chacra me voy Yo siempre el arroz Yo siempre el maíz Yo y mis mujeres A mi chacra me voy Para esto Guillermo Domínguez Por favor Para ti Este va nunca más No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que te ofrecí Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás Nunca más Nunca más